El lanzamiento de Maya, la bola rápida, el rodado hacia la derecha del primera base, pasó de Heat hacia Rayfield. Viene anotando Hanser Alberto, se detiene Francisco en segunda, en primera, Ozuna, con un sencillo más bien colocado que bien conectado y los gigantes toma mental. Heat Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Gomas Triangle, alto rendimiento, mayor durabilidad, distribuye Grupo Cometa. Sí, en conteo de dos polas un strike, ya había comprado en el picheo anterior Ozuna, y aquí pues, un sencillo con poca fuerza, pero bien colocado hacia el prado derecho, trae la primera. Se mantiene la amenaza para los gigantes con dos hombres en circulación, ahora en segunda y primera solamente una.